El Centro de Estudio Fundación Ceibal, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, impulsan desde el año 2017 la Escuela de Invierno en Educación y Tecnologías. Fundación Ceibal, desde su creación en el año 2014, promueve investigación de excelencia y redes de conocimientos regionales e internacionales vinculadas a la innovación educativa mediada por tecnologías digitales. Así, surge la Escuela de Invierno, que en sus dos primeras ediciones ha recibido a conferencistas y participantes provenientes de 13 países. Convirtiendo a esta actividad en una oportunidad de formación y generación de redes de conocimiento única en la región. La EdTech Winter School me parece una idea genial y una implementación excelente. La experiencia de la Winter fue una de las más enriquecedoras que he vivido en mucho tiempo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Creo que es fundamental la propuesta de la Fundación para lograr que en Uruguay revisemos nuestras prácticas, investiguemos, indaguemos sobre eso. La calidad de las presentaciones allí es clave, entonces tener investigadores de primera línea, instituciones y del mundo académico internacional, es la verdad estupendo. Como les decía, no solo nos vinculamos para la escucha de experiencias en el exterior, sino que a su vez pudimos brindar el recorrido que Uruguay tiene en cuanto a la incorporación de tecnología. Pudimos trabajar entre otros países que está haciendo punta en el tema. También a veces nos damos cuenta que Uruguay está haciendo punta en algunos temas y eso está bueno también. Fue muy bueno, tuvimos conferencistas desde MIT, de Harvard, pero también de lugares donde no se sabe mucho, como puede ser de Australia, tuvimos compañeros también de Europa, de Europa del Este. Conocer gente de Costa Rica, de la Fundación Omar Dengo, de México, de la UNAM, de Aprende, que viene a ser el seguival de México y poder compartir lo que estamos haciendo y trabajar en conjunto con ellos ahora en un proyecto de pensamiento computacional. Yo me vinculé también con gente que está en el área de mi línea de investigación, que es accesibilidad, con un español que está en Inglaterra y fue bien interesante porque ese enfoque es otro. Más adelante surge una posibilidad de un proyecto de investigación y vos pensás, bueno, a ver, ¿quién está en esto que puedo describirle? Eso es bien crítico. Creo que una de las cosas más importantes es la posibilidad de terminar con proyectos que fueran presentados y que pudieran ser valorados para ejecutarlos. Eso te da como otro incentivo para poder trabajar y para poder participar, ¿no? Vale la pena asistir porque uno allí tiene el contacto con lo que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Es una experiencia que como investigador te abre puertas. Sí, súper la re recomendaría a la escuela de invierno. Es una experiencia altamente recomendada. Sí, recomiendo a la escuela ampliamente.